¿Sabes que cualquier otra cosa? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo se llama? ¡Ah, no! Yo quiero decirlo. Estábamos en camerino y le grita a Ana Karen, ¡Ana Karen! Y se quedó, Ana Karen se quedó todavía. ¡Ah, pues! Y le dije, no, mejor me hizo. La sepa, ¿qué te diré? Trabaja mucho. Lo importante es que los hombres trabajen en Marlene, porque ¿de qué te sirve que a la razón de él son de sus papás? ¿De qué te sirve? Luego heredan. ¡Ah! ¿Y si tiene hermanos? Pues espero que tenga muchos ceros para que les toque. No, Marlene, es mejor nombre trabajador, que si trae siempre esos, no siempre esos se los gasten, invitarte a los tacos. Ayer fuimos a los tacos, ¿no? Una mía, bueno, una bola de vecinos, pues. Fuimos a los tacos y todo. Los desfancas, chula, con lo que te comes. Ayer me dices, yo te pago, tú comí, yo te pago tu cenillo. No manches, claro que no, Iván. Se llama Iván. ¿Cuántos te comiste? Ay, me comí una super quesadilla de tortilla de harina. Me comí cinco tacos de alpastor, uno de lengua, un vampiro y un agua de un litro de guayaba. Es que quiero adelgazar. Y déjame decirlo, ustedes van a decir. Ay, no, no. Quiero adelgazar. Es que quiero adelgazar. Sí, cierto. Gracias, Karen. Próxima cuñada. No, 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 chula, pues es que los ivanes andan de moda, los ivanes andan de moda. Entonces, te conviene, chula. Ay, mira atrás. Te conviene. Vamos, vamos, señora, no se despeguen. Regresando, tenemos todavía más chip y show. Te quiero comentar algo, Alexandra, en el corte. Regresa.